Bueno, chavales, pues tenemos nuevo video para el canal, como ves en el título vamos a hablar sobre un fichaje del Bayern de Múnich, probablemente, no es nada oficial todavía, pero bueno, está sonando bastante de cara incorporarse al club alemán en verano. Y bueno, venimos a hablar del jugador lateral derecho del Nottingham Forest de la NFL Championship, segunda división inglesa, Jet Spins, perdonadme si mi pronunciación no es demasiado buena, pero bueno, es un jugador jamaicano y de nacionalidad inglesa también, que la verdad que lo está haciendo muy bien en esta liga. Y bueno, tiene un valor de mercado de 2 millones y medio de euros, juega un total de esta temporada de 32 partidos ya, 2 goles y 3 resistencias, que para tener esa edad y aparte que también jugar en una liga tan poco competitiva, diría yo, no está nada mal y aparte que lo estuve viendo en unos videos. Y la verdad que lo veo con mucha potencia física, con muy buen regate, muy buenas decisiones, sobre todo en defensa y que tiene una capacidad defensiva muy alta. Sí que es verdad que el Bayern de Múnich su primera opción era Serginho Dest, que parecía que tenía un pie fuera ya del Barça, teniendo en cuenta sus malos partidos y su poca adaptación en el club, pero bueno, ahora ya está empezando a coger confianza con Xavi, la verdad que yo creo que no se va a ir al final de temporada, a no ser que venga una oferta aquí estratosférica. Pero bueno, a ver qué jugador está el Bayern para el carril derecho, porque la verdad que Kimmich ya juega de pivote defensivo, incluso de interior a veces, y Pavard no está rindiendo al nivel que se espera. Y bueno, espero que os haya gustado el video, si es así, dejadme like y nos vemos en la próxima. Chao.